a continuación una obra que mezcla diferentes estilos sobre todo la etapa contemporánea pero también tiene unos vistazos al pasado es el gran compositor norteamericano George Rockberg que para violín ha hecho una impresionante cantidad de 50 variaciones sobre el capricho 24 de Paganini que es la mayoría de estas variaciones que de hecho no se pueden tocar enteras en un concierto porque toda la colección de variaciones de 50 variaciones duraría más de una hora sería tremendo entonces el compositor da la posibilidad la orden expresa de que el intérprete puede escoger cuántas variaciones tocar y también el intérprete decide en qué orden tocarlas en mi caso lo que hice es una selección de 8 variaciones y bueno siempre al final cierra el famoso tema de Paganini 8 variaciones donde vamos al pasado pero siempre volviendo a la época contemporánea empezamos en la actualidad vamos hacia el romanticismo algo al estilo de Brahms volvemos a la etapa contemporánea vamos más atrás a la época clásica parece Mozart parece Haydn otra vez etapa contemporánea volvemos todavía más atrás un área similar a las áreas de Bach para volver otra vez a la etapa contemporánea y dar finalmente el tema la transcripción libre para la guitarra la hizo el gran guitarrista norteamericano Elliot Fisk Variaciones Capricho Caprice Variations de George Rockberg her Man con social otra vez parar su la aur Amén. 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 Amén.